Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Y desde Marresa, ¿cómo es? Reportajes Policía, ¡Grabamos Felicidad! Música Desde hace mucho tiempo Que se buscaban y guardaron el secreto Lo que se amaba en las manos del destino Que en los días ahora Dios los puso en el camino Y se enamoraron Hoy se mantenía de blanco Verá cumplió su sueño De que se abuso y daba Su amor, su dueño y ahora Con su belleza y daba de blanco Con su tristeza la cara de Antonio La primera se enamora Que viva los novios Llego la hora de todo Con la madura de pie caminando Con la puerta hacia el cielo volando De que sube la ronda Volando a este teléfono y llego Llueve y la primavera se desplieve Con un momento nuevo Con un universo en el río Con un corazón Que locamente se quiere ver El amor llueve Y la primavera se desplieve Con un momento nuevo Con un universo en el río Con un corazón Que locamente se quiere ver El amor llueve Música 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 Con un universo en el río Con una alegría Con una corona Un patrón Con una pureza Una lágrima De una mala Y que se contenta Con una madre Diciendo Tengo harta con el alma Que la gloria Con un mundo en el río Cachón Y ahorro Con su belleza Y cagurado Y el río Con una tristeza La cara De una mala Y la brinda Hacia la mora Que viva Lo orgullo Llego La obra De una bomba Tramándola De una brinda Est havenito Vuelvo Con un amor Con un mundo en el río Volando Con un universo en el río Volando Y cagurado Lluego Llueve y la primavera se desplieve El amor sube, con un momento en un universo a ser brillado, corazones, que únicamente se quiere ver, el amor sube, rápido, bueno, se retiene, con un momento en un universo a ser brillado, corazones, que únicamente se quiere ver, el amor sube. Música Con su voz de alegría brinda ahí celebrando, a ver que niño la niña se quiere ver en esta casa, la cosita más bonita que para el Pablo Hidano. Música 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 Música